Muy buenos días, como ya deben de saber acaba de salir de manera gratuita, oficial y completamente en español, el manga número 37 de Buruto. Al final les diré cómo leer el manga de manera gratis y legal. Ahora sí, vayamos a lo bueno. ¿Qué nuevas cosas trae el manga de este mes? Para empezar tenemos una pelea épica entre Naruto y Jigen, pero no solo son ellos dos porque también se une Sasuke a la machaca. Así es, tenemos un 2 contra 1. ¿Qué más tenemos? Pues nada más y nada menos que información sobre las habilidades de Jigen. Resulta que tiene la capacidad de reducir el tamaño de las cosas, sí. Si en Konoha hay gente como el clan Akimichi que puede agrandar el tamaño de su cuerpo, Jigen tiene lo contrario. Y sé que habrá gente diciendo Muta, yo pensé que tendría una mejor habilidad, una habilidad más genial. Y es donde yo les pregunto, ¿realmente creen que Jigen solo tendrá una habilidad? Evidentemente tiene todo un arsenal bajo la manga. Ahora narraré el manga de principio a fin. Iniciamos con Kawaki diciendo, Está bien, me iré contigo Jigen, solo prométeme una cosa, que no le harás daño al séptimo Hokage. Me parece perfecto, responde Jigen. Épale Kawaki, ¿qué sucede? Dice Naruto. Jigen es mucho más fuerte que Delta, si peleas con él no saldrás vivo. Prefiero ser su prisionero que perderte. Obviamente Naruto dice en él, ni madres. Está bien, le dice Jigen, arreglaremos esto a la fácil. Jigen se lleva a Naruto a otra dimensión y le dice a Diyushin, te dejaré aquí y Naruto con la cara de, ey 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 no me dejes, espérate. Y justo cuando Jigen se va a ir recibe un golpe de Sasuke. Ah, ya veo un jutsu espacio-tiempo mediante el Rinnegan, tú debes ser Sasuke Uchiha. Empiezan a echar guamazos por todas partes e increíblemente Jigen los está presionando un poquito. Les empieza a clavar las varillas negras sin que se den cuenta, sin embargo Sasuke dice ya veo. Su habilidad es muy simple, puede reducir de tamaño las cosas, incluso él mismo se puede reducir. Jigen le dice a Sasuke, tu percepción es incluso mejor que la de tu Sharingan. Serás el primero al que elimine, dando a entender que Sasuke da más problemas que Naruto. Al final siguen echándose trancazos y el manga termina con Jigen diciendo está bien, iré con Tocho. Ustedes fueron muy suertudos pero su suerte se acabó. Al inicio dije que les diría cómo leer el manga completamente gratis y legal. Bien, resulta que hace varios meses sacaron una aplicación que se llama Manga Plus. En esa aplicación suben todos los mangas de manera legal en cuanto salen en Japón. Es decir, el manga de Boruto acaba de salir en Japón y ya está disponible en la aplicación. Y tiene idioma inglés y español. En la descripción dejaré el enlace de la aplicación y de la página web porque es tanto una aplicación como una página web.